Hoy platicaremos sobre uno de los días más complicados y difíciles que ha tenido México durante el gobierno de López Obrador y todo esto en el marco de la presión de Donald Trump de Estados Unidos donde nos quiere meter la pata, donde nos quiere acabar con este impuesto, con estas tarifas del 5 hasta el 25% en aranceles a los productos que se exportan desde México a Estados Unidos. Todo esto, si no les hacemos la chamba sucia de detener la migración, de acabar con los refugiados que se encuentran del lado mexicano, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno de López Obrador? ¿Por qué fue un día tan complicado en donde se cayó la bolsa mexicana de valores y sobre todo también tuvimos graves repercusiones en el tipo de cambio del peso dólar? ¿Cuáles son las diversas lecturas políticas que tiene que hacer México para no dejarse o el cabeza de chichicuilota Donald Trumpetas? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí te las presentamos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Seúl Soltero y hoy te presentamos Día Negro para López Obrador. No se logran llegar a acuerdos con Estados Unidos y tendremos aranceles de hasta un 25% en todos los productos. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Nopal Times? Déjenme decirles que el día de hoy yo me encuentro triste, me encuentro preocupado por esta grave, por esta preocupante noticia en donde si el peso mexicano frente al dólar ya había logrado un tipo de cambio de los 19, 19, 10, el día de ayer subió el dólar hasta más de 20 pesos. Todo esto en marco de negociaciones y berrinches que se están haciendo por culpa de Donald Trumpetas. ¿Quién quiere que los mexicanos hagamos la chamba sucia de tener a nuestros hermanos migrantes de Centroamérica? Quienes ya no quieren tener refugiados, no, ahora quieren que desde un inicio México les cierren las puertas. De lo contrario, nos estarán imponiendo estos impuestos, estos aranceles a los productos que se exportan de México a Estados Unidos de un 5% hasta un 25%, lo cual sería muy grave para muchas industrias mexicanas, para muchas familias quienes se dedican a trabajar en muchas de estas empresas. Pero miren, para estar todos en contexto, vayamos a ver la siguiente nota. Publicó el sitio de CNBC, los negociadores de Estados Unidos y México no logran llegar a un acuerdo sobre aranceles, inmigración. Trump dice que las conversaciones continuarán. Wow, así nos lo están confirmando, que desgraciadamente el día de ayer no se llegaron a estos acuerdos, a estas negociaciones. Y se menciona, los funcionarios se reunieron apenas unos días antes de que los aranceles del 5% sobre todas las importaciones mexicanas estén listos por comenzar. Mientras que el presidente Donald Trump estuvo en el Reino Unido en una visita de Estado. Trump anunció las tarifas en un tuit sorpresa el jueves pasado. Dijo que se impondrán hasta que los inmigrantes legales ingresen a México y entre en nuestro país. Deténganse, fue lo que mencionó. Por eso el miércoles pasado, por la noche, Trump tuiteó que se estaban haciendo progresos, pero no los suficientes. Y el presidente dijo que las conversaciones continuarían el jueves y que si no se llegan a un acuerdo, las tarifas comenzarán el lunes. Así como lo escuchan. Este fue precisamente el tuit que hizo Donald Trump desde Reino Unido en su visita a Inglaterra, en donde publicó. Las discusiones de migración en la Casa Blanca con representantes de México han terminado para el día de hoy, refiriéndose al día de ayer miércoles. Se están haciendo progresos, pero no son los suficientes. Los arrestos fronterizos de mayo son de 133 mil por culpa de México y de los demócratas y porque el Congreso se opone o se niega a ceder en la reforma migratoria. También hizo un segundo tuit desde Reino Unido. No hombre, allá en viaje, pero eso sí, ahí dando y moliendo contra los mexicanos. Y también dijo, Las conversaciones con México se reanudarán mañana en el entendimiento de que si no se llega a un acuerdo, los aranceles del 5% comenzarán el lunes, con incrementos mensuales que se estarán programando. Cuantas más altas sean las tarifas, mayor será el número de empresas que se trasladarán de vuelta a los Estados Unidos. Fue lo que mencionó Donald Trompetas. Wow, wow, wow. Así como lo escucha mi querida familia, esas noticias nos cayeron peor que un baldazo con agua fría. Porque ese optimismo que nos decía López Obrador desde la conferencia mañanera el día de ayer, en donde él señalaba que había muchas posibilidades de sí llegar a un acuerdo con Estados Unidos. Incluso Marcelo Ebrard mencionaba que había un porcentaje de un 80% de que México saliera bien en las negociaciones y solamente que un 20% de que no. Y nos sale Donald Trump con esta publicación. Sin duda, causa grandes estragos, desgraciadamente, en la economía mexicana. ¿Cuáles son los estragos o broncototas que nos están causando? Ahorita vamos a verlos. Mientras, también nos parece muy importante que mencionemos que nuestro país no se va a quedar ahí con las manitas cruzadas. Va a ser importante también tomar medidas, porque México no puede ponerse nada más así como trapeador, como alfombra. También es importante nosotros que les pongamos impuestos a muchos de sus productos, y que también eso a su vez les genere grandes consecuencias. Y aquí tenemos, en esta nota publicada por Excelsior, la cual está titulada México no alcanzaría acuerdo con Estados Unidos, Reuters. Y podemos ver en este párrafo cuál va a ser la respuesta de México. México también quiere detener una guerra con su mayor socio comercial, que según analistas podría llevar a su economía a una recesión. Su presidente, Andrés Manuel López Obrador, insistió el miércoles que las conversaciones en Washington llegarían a buen puerto. Pero México está analizando una lista oficial de productos estadounidenses que podrían estar sujetos a aranceles de represalia. Si las advertencias de Trump entran en vigencia, dijeron funcionarios en la Ciudad de México, la medida estaría dirigida a pegarle a la base electoral de Trump, quien anunciaría próximamente su candidatura para las elecciones de noviembre de 2020. ¡Guau, guau, guau! Así como lo escuchan, mi querida familia. Esa es la estrategia de López Obrador y del gobierno de la Cuarta Transformación, para efecto de no quedarnos nada más ahí como alfombras y dejar que el gobierno de Donald Trump nos pisotea su antojo. Algo muy interesante en donde saldría, ¡Más cabrón, qué bonito ese gobierno de López Obrador! Es en el aspecto, en el sentido de revisar con lupa, con detalle, en qué estados que son fundamentales para la reelección de Donald Trump, ahí a esos empresarios, a esos productos que se vean afectados, que por todos estos caprichos o berrinches de Donald Trump se les aumenten los impuestos para que eso pueda ayudar, para que eso pueda influir a que Donald Trump no sea reelecto, no vuelva a ser presidente y no se salga con la suya. ¿Cómo la ven? Es muy interesante la estrategia. Mucho ojo, estaría más que justificada, porque recordemos que estos impuestos son en represalia. Es decir, que así como tú me los estás poniendo a Estados Unidos, nosotros debemos de contestarte con una medida igual o similar. Y como les comentaba, el día de ayer fue un día negro para nuestro país, porque las calificadoras volvieron a degradar o a bajar la calificación a nuestro país, donde nos dejaron como nota un triple B con perspectiva de estable. Esto que se escucha tan técnico, tan rimbombante, desgraciadamente nos pone a niveles de países hermanos o de países que tienen menor desarrollo, menor capacidad que México. Vean, por ejemplo, con el recorte de la nota soberana de México, queda en el mismo nivel que se tienen con emisores soberanos como Colombia, Panamá, Hungría, Bulgaria, Kazajistán e Indonesia. ¡Wow! Así como lo escuchan. ¿Y quiénes fueron quienes nos degradaron la calificación? Por un lado fue Fitch and Ratings y por otro lado también fue Moody's. ¿Cuáles son sus razones para calificar o bajarle la nota al país? Con lo cual se tuvo graves efectos en el tipo de cambio peso dólar. Aquí lo tenemos. La agencia Fitch recortó la calificación soberana a México en un escalón para dejarla de triple B desde triple B más, todavía dos niveles arriba del grado de inversión, y cambió la perspectiva de negativa donde estaba a estable. Este ajuste a la baja refleja la combinación de un mayor riesgo para las finanzas públicas ante el deterioro de la empresa productiva del estado Pemex y la debilidad macroeconómica agravada por las amenazas externas de las tensiones comerciales. El argumento fue sostenido por Moody's, que también cambió la perspectiva sobre la nota soberana de México de estable a negativa, colocándola a una de tres posibilidades de recortarla. Y tristemente, cuando se dio a conocer esta noticia, esta baja en la calificación de Fitch y de Moody's respecto a la nota soberana de México, vean mi querida familia. Aquí podemos ver en esta imagen cómo fue el comportamiento de nuestra moneda. Publicó Enrique Quintana. Así se movió el tipo de cambio del dólar frente al peso tras la notificación de Fitch en la baja de calificación a la deuda soberana de México. Arroba el financiero MX. Así las cosas. Por otra parte, para no perder la costumbre de analizar las diversas posturas que se generaron en redes sociales, vayamos a ver algunos de los más interesantes y espinosos tuits que encontramos. Por ejemplo, encontramos este en inglés que señala. Trump cree que su manera de atacar los acuerdos comerciales, la mayoría de ellos en fracasos, nos llevarán a la economía de Estados Unidos, nos ayudarán a crecer, implementando los mismos enfoques desastrosos en el comercio. Trump con todo esto marcará el comienzo de la caída de la superpotencia americana. Wow, qué interesante que propios analistas estadounidenses estén vaticinando estas ocurrencias o estas fallas que está teniendo Donald Trump. Por otro lado, también es muy interesante esta otra publicación que dice, Trump está perdiendo el apoyo sobre los aranceles. Solo miren cómo su apoyo ha caído en Iowa. Por ejemplo, esta es una mala noticia para los republicanos que quieren la reelección el próximo año. Pues esto perjudica a su mayoría en el Senado. Y eso es porque están saliéndose en contra de ella y están en peligro. Wow, también eso es muy interesante y valdrá la pena revisar cómo va a perjudicar en la reelección del partido republicano tanto para la presidencia como para muchos puestos claves como el Senado. También señaló Carlos Hidalgo, Más que un acuerdo, Estados Unidos busca una imposición en la relación con los migrantes que cruzan hacia el norte por México. Grave error de Trump. México no le debe nada a Estados Unidos. Y el último comentario que quiero mostrarles es este de Sebastián quien dice, Ahora sí, vamos al plan B y ojalá que López Obrador hable con mayor decisión. Wow, sin duda este es un tema muy importante y muy espinoso. Que vale la pena darle seguimiento para saber hasta cómo se agotan las negociaciones. Qué es lo que pasará en este segundo día que se pretende o que se cree que sería el último para cerrar o para llegar a algún acuerdo. Antes de que nos impongan el cochino impuesto de ese 5% que sin duda va a tener graves afectaciones a la economía mexicana. Y por supuesto también veremos cómo se estará desplegando un plan B. ¿A qué productos les impondrá impuestos el gobierno de México al gobierno de Estados Unidos? ¿Cómo va a ser la relación entre López Obrador y Donald Trump después de todo esto? ¿Qué tendrá que hacer el gobierno mexicano con los otros países, con su relación con China, con Rusia, con la Unión Europea, con Latinoamérica? Va a ser muy importante y seguramente se estará definiendo en las próximas semanas y meses. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia? ¿Cómo creen que acabe esta negociación? ¿Creen que Estados Unidos pueda ceder ante México? ¿Qué creen que vaya a suceder? Lo que sea, ¿qué opinen? No se olviden de participar en los comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Pesejamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de nopal. ¡Nos vemos! Ese, ese ministro que vemos en pantalla es Medina Mora, uno de los ministros que dejó heredado Enrique Peña Nieto. Y déjenme decirles que el día de hoy que se publica una columna en el Universal, se cumple lo que muchas personas pensaron, en donde se revela que los ministros no solamente estaban manchaditos de corrupción, están infestados, llenos de pudrición de corrupción. Pues se reveló que el ministro Medina Mora recibió sus cientos de millones de pesos. ¿Acaso será porque le compraron sus sentencias?